¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿El Señor me enseña sus caminos? Sí, porque tú se lo has pedido. Porque Él está esperando en la mañana que le digas, buenos días, bendicenme. Guíame en este caminar, Señor. No sé qué va a ser, como dice por ahí un himno en la liturgia de las horas. No sé qué va a ser de este día, de alto, de bajo, de desgracia, de desgracia, de felicidad, de pena. Pero sea lo que sea, si tú vas conmigo, voy a salir adelante. Qué maravilla. Qué maravilla. Y hoy día seguimos en el Salmo 27. Y nos dice, el Espíritu Santo nos va guiando día a día, poquito a poquito, un puro versículo estamos viendo. Y que ese versículo lo pudiéramos madurar, majullar todo el día. Estaríamos todo el día en presencia del Señor y alimentándonos con esa luz, con esa fuerza que sé. En vez de alimentarnos con la guerra, con los odios, con las violencias, con las lujurias que me dan todo el día la televisión, los cantos, las músicas. Y Salmo 27, 13, 14. Espero gozar los bienes del Señor en la tierra de los vivos. Espera en el Señor. Sé fuerte. Ten ánimo. Espera en el Señor. Palabra de Dios. Mira qué maravilloso consuelo. Ánimo. Espero gozar de los bienes del Señor aquí, en la tierra de los vivos. Sí. Para eso vino el Señor, que gocemos aquí, que tengamos esa felicidad momentánea, compartiendo, sirviendo, amando. Así ya vamos a ser felices aquí. Y después felices eternamente, sin ningún problema en la eternidad. Vamos preparando el camino de gozo aquí, entre los vivos. Y no que dicen, no, tranquila, si allá arriba, si allá arriba va a ser lo que yo he vivido aquí abajo. Si yo aquí abajo maltrato, pelo, pego, soy violento, niego al Señor. Señor, ¿a dónde voy a ir? No, arriba. ¿Ya? Así que mira cómo sigue. Espera en el Señor. Es su tiempo. Su tiempo es mejor que el nuestro. Nosotros queremos, como decimos en Chile, al tiro todo, porque afuera, allí es la cosa. No, el Señor quiere mañana, quiere el otro día. Espera en el Señor porque su tiempo es el mejor. Señor, créelo, hermano querido. Sé fuerte, fuerte en Él. Venga lo que venga, que no seas tonto, que vamos para allá, que vas a la misa, que vas a los grupos. ¿Para qué vas a hacer ese servicio? Vamos a pasarlo bien y chao. No, fuerte en el Señor. Este da la fortaleza para seguir con Él. Ten ánimo, animoso. No, decaído ahí, pisando las piedras, negativo. No, animoso, construyendo. Espera en el Señor. Qué maravilla. Esto es lo que nos ayuda, hermano. Esta es la lectura que nos va alimentando. Así que digámosle al Señor, sí, Señor, soy fuerte. Contigo a mi derecha no voy a vacilar nunca. Sonido de Jesucristo. Padre, Padre, Padre Soy tu hija y clamo a ti No me dejes, vengo a ti Soy tu hija y clamo a ti Padre, Padre Padre, Padre Padre, Padre Padre, Padre Perdóname Padre Padre, 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 Padre, Padre Padre, 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 soy tu hija y clamo a ti, no me dejes, vengo a ti, soy tu hija y clamo a ti. Perdóname, madre, hoy he vuelto hasta tu casa con una gran esperanza, me has vestido, me has calzado, mis hermanos me esperaban. Me sacaste de la fosa, me vestiste de alegría, ahora canto, ahora danzo, las victorias que me has dado. Padre, 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 padre. Mírame, abrázame, padre, yo te fallé, no te fui, perdóname. Padre, mírame, abrázame, padre, yo te fallé, no te fui, perdóname. Padre, mírame. Padre, mírame. Padre, mírame. Padre, mírame. Padre, mírame.